Que este 25 de abril al 14 de mayo se realizarán los pagos para los beneficiarios del programa con verificación de compromisos de los meses de diciembre del 2018 y enero del 2019. Para este incentivo es importante que los jóvenes consulten en el portal de Jóvenes en Acción para que verifiquen su modalidad de pago. Si es por giro es directamente en Davivienda y si es por modalidad de Davi Plata lo deben hacer directamente el proceso por el celular. Para esto es muy importante que los jóvenes también actualicen su documento de identidad para que no presenten ninguna suspensión y puedan recibir el incentivo sin mayor inconveniente.